A pesar del boycott económico y político a partir del 5 de junio de 2017 por parte de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Qatar ha cumplido perfectamente con su agenda votada para la Copa 2022 sin ningún contratiempo actualmente. Se están construyendo siete estadios mientras que el Estadio Internacional Jalifa con capacidad de 40.000 asientos ha concluido su reconstrucción y fue inaugurada el 19 de mayo de 2017. Las demás obras en todos los estadios estarán listas dos años de que comienza la Copa. Con respecto a la seguridad, Qatar tiene el índice de criminalidad más bajo del mundo y está clasificado como el país más seguro de la región. Qatar trabajará con expertos internacionales para garantizar la seguridad de los visitantes en 2022. El número 3